Le damos la bienvenida a Fausto Rosario con su acento de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar por primera vez este año contigo. 2015. 2015. Cuéntanos, ¿qué comentamos? ¿Sabe cuánto es el salario del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana? No, señor. 420,726 pesos con 20 centavos. Eso representa 84 salarios mínimos en un empleado público de República Dominicana. Pero al mismo tiempo nos indica que la nómina que publica el Tribunal Constitucional en su página de transparencia refleja informaciones muy importantes a las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar, examinar, buscar la manera de encontrar algún tipo de explicaciones. En esa nómina hemos encontrado, ¿tú sabes qué? 52 abogados que están como temporeros, pero que se les llama al mismo tiempo letrado de ascripción temporal. Y tienen un salario, esos 52 tienen un salario de 100 mil pesos cada uno y son temporales. ¿Y quiénes son los, algunos conocidos, alguna persona sapiente? Y están hijos de funcionarios públicos, ministros, dirigentes políticos, reconocidos, dirigentes políticos de oposición o de gente del mismo gobierno. ¿Tienes nombres ahí? Por ejemplo, está como con 100 mil pesos de salario la hija de la ministra de Trabajo, está un hijo de Fiquito Vásquez, está un hijo de Chu Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno, y otras personas. Hay una lista de personas, nosotros hemos publicado nada más que algunas, pero de todos modos, esos están dentro de los 52 adscritos como temporeros en la nómina del Tribunal Constitucional. ¿Sabes cuántas personas tiene el Tribunal Constitucional en su nómina? 302 personas. Obviamente, los 13 jueces del Tribunal Constitucional son los que tienen mayor salario, entre ellos está el salario del presidente del tribunal, que ya lo hemos dicho, que son 420 mil 726 pesos. Y hay, por supuesto, otros salarios también importantes, incluyendo lo de relaciones públicas, lo de personal especializado, que apoya la labor del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, que es un tribunal de lujo. De lujo. De lujo, lujo, lujo. Cuando calculamos el monto de 20 millones de pesos mensuales entre los 302 empleados, nos damos cuenta que el salario promedio en el Tribunal Constitucional es de 66 mil pesos mensuales. Obviamente, no es así, pero de todos modos es el salario promedio, dividido el monto total pagado en nómina entre la cantidad de empleados. Tú haces ese cálculo y entonces decimos que es 66 mil pesos. ¿Qué ocurre? En el gobierno dominicano el salario mínimo es de 5 mil 700 pesos. Y hay incluso ayuntamientos que tienen empleados que pagan 2 mil 500 pesos. Ahora, dirán que el nivel de preparación, el nivel de exigencia, de importancia de un tribunal no se puede comparar con el trabajo de un regidor, por ejemplo. ¿Cuál es la estructura que tiene un Tribunal Constitucional como para tener 302 empleados? Es decir, lo que pasa es que aquí se ha distorsionado lamentablemente la función pública y tenemos una cantidad súper numeraria. El Estado Dominicano tiene cerca de 700 mil empleados. Entonces, en todos los lugares hay mucho más empleados que los que realmente se necesitan. ¿Esos temporeros no se sabe a qué se dedican? Letrado de ascripción temporal. Sí. Así se llama. Y el salario es 1307,360 pesos. Sí, pero ¿qué hacen? ¿Sugieren algo? ¿Orientan? No, debe ser para hacer algún tipo de trabajo, recopilar información sobre determinados temas por sentencias que están pendientes de decisión. Eso es lo que uno se imagina y que son abogados que están contratados para buscar información sobre esos temas o elaborar propuestas de sentencia en uno u otro sentido. Pero son 52 y además son personas que están al servicio. Además, hay asistentes para cada uno de los jueces y hay asistentes para el secretario general y para toda la parte de servicios del Tribunal Constitucional. Claro, nosotros acabamos de presentar también el Tribunal Electoral donde hay algo que se establece como seguridad familiar. Ah, sí, en ese caso. Y cada miembro tiene seguridad para cada uno de los miembros de su familia. Para el juez y además para la seguridad familiar, para sus familiares, descendientes, esposas que le dan servicio. Y hay algunos que tienen dos choferes y hay otros que tienen más seguridad, más igual de espaldas que los demás. Estos tribunales se han dado a la tarea. Son muy costosos, realmente le salen muy caro a la democracia dominicana. Y para lo que hacen muchas veces. Ciertamente. Fausto, gracias. Yo sé que hay muchísima mayor información, pero pueden ir a Centro, a la página directamente y así la obtienen. Así es. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Gracias, Fausto. Vamos a continuar. Gracias.